Realmente creo que lo que queda aquí demostrado es que el pueblo español, que España ha dejado clarísimo y lo ha dicho alto y claro, que no aceptan una mentira, que no aceptan un gobierno mentiroso, que no aceptan un gobierno que camina hacia una dictadura, hacia una dictadura comunista, y que no aceptan sus mentiras. Yo voy a repasar algunas de esas mentiras con las cuales están construyendo esta palabra les gusta mucho a ellos, el relato. Aquí lo importante no es que se salven vidas, para ellos lo importante no es que la economía pueda salir a flote, lo importante es el relato. Es esta nueva palabra maravillosa que se han inventado en la progresía, en la que si encaja un relato, es decir, una mentira con aspecto de creíble, de credibilidad, pues oye, va todo de maravilla. Vamos con las mentiras que se están lanzando con respecto a lo que está ocurriendo, un sentimiento de orgullo patriótico en el que la gente sale a la calle y dice, no me trago vuestra ansia de dictadura, no me la trago y no la pienso tolerar. Bueno, vamos con las mentiras. Nuñe de Balboa, les voy a pedir que se fijen en algunos de los detalles. Empiezan las caceroladas, ¿qué es lo que se hace? Lo están viendo aquí, esta era la parte de entrada en esa calle Nuñe de Balboa. Un dispositivo policial amplio y generoso, los que están viendo son policías municipales. Yo he estado cubriendo algunas de estas movilizaciones, dentro he llegado a contar hasta 12 furgonetas de antidisturbios. Nuñe de Balboa puede ser la zona más pacífica, más tranquila de toda España. Pueden ir ustedes a la hora que quieran, nunca ocurriera nada. ¿Qué era lo que pasaba ahí? Que bajaba gente con banderas de España y sacudía una cazuela. Eso es todo lo que ocurría. Les repito, 12 furgonetas de antidisturbios. Los antidisturbios, por cierto, mi enhorabuena porque se comportaban todos los días con una elegancia y una actitud exquisita y no querían hacer absolutamente nada. Tenían evidentemente guardadas las porras, los escudos y los cascos dentro y hacían funciones de organización, de sepárense e intenten mantener la distancia de seguridad. Pero las órdenes eran llenar y blindar policialmente aquello. Moratalaz, a este pobre chico, taxista, debe ser un cayetano. Seguro que es que va con el taxi porque es un snob, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. No sabe en qué momento parar de jugar al golf y decide coger el taxi. Hay que tener cara dura para reírse así de la gente que se gana la vida. Bueno, Moratalaz, este chaval, este chico, acaba apaleado. Lo han visto ustedes antes en las imágenes, 4 o 5 personas apaleándole. ¿Dónde estaban los antidisturbios que estaban aquí? El señor Grande Marlaska no podía haber cogido parte de estos antidisturbios y haberlos llevado para proteger los derechos de libertad de opinión, de expresión y de manifestación de la gente con menos recursos. No podía hacerlo, pero tiene que construir su gran mentira. Que resulta que son los cayetanos y los ricos los que protestan y el resto están todos con ellos. Pues no, señores. Mentira. Vamos con otra mentira porque vamos con toda una lista. Atención a la siguiente imagen. Sánchez alardeó de haber tenido los test homologados, de haberlos preparado. Que teníamos que esperar porque él lo estaba localizando y lo importante es que estuvieran garantizados. ¿Vale? Le van a escuchar en un momentín. Según Sánchez, eran importantísimos en un determinado momento esos test. Escúchenlo. Se tratan de test fiables, homologados. Y esto es muy importante. La homologación. ¿Qué ocurrió acto seguido? Pues lo que ocurrió fue que nos dijeron que los test ya no eran importantes. ¿Por qué? Porque no los habían conseguido comprar. Y los que habían comprado eran fake. Vamos a ver. O los test eran importantes, señor mentiroso, o los test no eran importantes. Pero las dos cosas a la vez, soplar y sorber, suele ser complicado. Y lo único que ocurre es que desvela que con lo único con lo que se está trabajando es con exponer a la población bajo mentiras. No se han puesto más test en circulación simple y llanamente porque no se compraban. Y como no se compraban y cuando se creyó que los habían comprado, dijeron que eran importantísimos. Y acto seguido, cuando vieron que eran fake, resulta que toda la población tenía que entender que es que no servían para nada los test rápidos. De hecho, en uno de los últimos documentos del Ministerio de Sanidad dicen que es que no hay que hacerlos. Directamente. Vamos con la siguiente mentira. Las mascarillas. Esta también es fina. En un determinado momento, atención, no hay que usar mascarillas por la calle. Se ha generado un pánico irracional. Vamos a escucharlo. No hay que usar mascarilla por la calle. No es necesario usar mascarilla por la calle. Quien tenga que usar mascarilla se lo dirán las autoridades sanitarias. ¿Se acuerdan ustedes? Tienen en mente la última orden que se ha dado. Las mascarillas son obligatorias. Vamos a ver. Señor mío, ¿qué es que es usted el mismo? Hombre, seguro que si se lo preguntamos a Carmen Calvo nos acaba diciendo que este era un día por la mañana y cuando estás por la mañana es distinto de por la tarde. Bueno, el señor Illa nos dice, hace tres meses no hay que usar mascarillas por la calle. Se ha generado un pánico irracional y luego resulta que son obligatorias. ¿Pero qué tipo de mentiras son estas? O son necesarias o no son necesarias. Pero dejen ya de mentirnos. Porque si no, evidentemente, la gente saldrá a las manifestaciones. Claro, porque tonta no es. Y si le dices a por las mañanas y ve por la tarde llega a la conclusión de que le has mentido por las mañanas, por las tardes y por las noches lo estabas intentando hacer. Vamos con la siguiente historia. Este relato maravilloso que ellos están construyendo. Ya no saben qué hacer. El de la manifestación. Vamos a ver. Si sale esta gente y sale dentro de los coches, según ellos contagian. Si sale esta gente y sale con banderas de España, es que son fachas. El símbolo constitucional por excelencia. ¿Qué es lo que ocurre? Sin embargo, oye, si se hace un 8M, una manifestación, después de la advertencia de la OMS, ni fase 1, ni fase 05. No, 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 no. Cuando teníamos rampantes los contagios, según ellos esto no contagiaba. Es más, lanzaron una campaña diciendo que el coronavirus no era una disculpa. Esta mujer que ven aquí, Carmen Calvo, dijo que le va la vida a las mujeres en irse. A algunas le ha ido la vida, efectivamente. Y lo digo con cero ironía en esta ocasión. Manifestación de Vox. Las cacerolas, según ellos contagian. Porque a quién se le ocurre bajar con una bandera de España. Como todo el mundo sabe, aquí si pongo modo ironía, la bandera contagia. Ahora, si vas a concentraciones feministas, tranquilos que aquí no pasa nada. Porque como todo el mundo sabe, el feminismo radical inmuniza. Esto es la versión que pretenden que nos creamos. Luego se quejarán. ¿Cuál es la cuestión de fondo? Y vamos a verlo. Que tienen que lanzar una enorme mentira para poder pactar con toda esta gente. Esta es la verdadera historia. Es decir, ellos tienen que ir modulando lo que ha ocurrido porque su objetivo real es irnos metiendo en ese estado de alarma de una forma casi permanente. Implantarnos su agenda comunista y que no nos enteremos mientras pactan la derogación de la reforma laboral con este personaje. Condenado por pertenencia a banda terrorista a asesina ETA. Con este otro personaje que en estos momentos ya la han tumbado judicialmente y está viéndose cercado por las mentiras que ha contado sobre la famosa historia de la tarjeta del móvil. Y del cual en Bolivia y en otros sitios y la fiscalía de Estados Unidos ya está pidiendo datos sobre qué relación mantenía con narcodictaduras. Sobre este señor que está condenado por sedición y malversación por un golpe de estado. Y con este otro que se aprovecha las necesidades de este gobierno y de todos estos socios para robarnos la cartera día tras día, minuto tras minuto, segundo tras segundo. Y para todo eso nos tienen que meter una enorme mentira. Por eso les molesta tanto lo que ha ocurrido este sábado. Porque la gente ha salido a las calles y le ha dicho ni me creo lo de los test, ni me creo lo de las mascarillas, ni me creo que usted me llame ni pijo, ni cayetano, ni cacerolopijo, ni todo lo que usted quiera. Porque sé perfectamente que lo que quiere es correrme un manto en el que yo no piense, yo no critique, yo esté calladito para repartirse España con todos estos señores.